Somos esposos. Y no importa qué tan vergonzoso pueda ser algo. Porque nadie lo sabe fuera de mí. Lo oís, no te avergüences. Sé todo lo que ocultas. Mi dulce amor. Ve cuando crees que sola estás. El tamaño de tus orejas ves. Cuando ya te vas a trabajar. Sabes de mi pánico cuando veo a un mono. Te he visto engullir la pizza. ¿Qué desperdicio fue de la cena? Sé tanto de ti como tú de mí. Pero secreto siempre será. Nadie más lo vas a ver. Nadie más te enterará. Devolveré la cama. Si la dormiste una semana en esa cama, no te la van a recibir. No, no te lo vas a permitir. Tú, lo peor de tu vida es tomar una siesta. Bueno, ¿por qué me tanto espera, Poli? Sí, nos vamos a ver. ¿Tienes la cámara? Tranquilo. Todavía me debes 80 billetes. Sácalos de mi bolsillo. Sí, ya va a comenzar. Damas y caballeros, les presentamos una historia de vergüenza, humillación y de profundos secretos personales que acechan en el lecho matrimonial. Me asustan los aplausos. ¿Lo viste? Todos nuestros conocidos. Espero que Duy no quede en vergüenza frente a todos. ¡Gracias!